La doctora María Luisa Pais considera que en los próximos días puede haber un rebrote de COVID-19 debido a que la gente ha bajado la guardia y no está tomando las medidas de precaución como el uso de las mascarillas y el distanciamiento social. Miramos a la población joven, por decirlo así, muchos de ellos ya sin mascarilla, como que el virus no estuviera y quiero decirles que el virus está latente en la misma intensidad. Las consultas que se están recibiendo a diario no se han bajado las cifras. Sin embargo, tenemos que seguir actuando responsablemente porque esta calma relativa que las personas pueden decir de que notan de que se han bajado las cifras, hoy les comunico como profesional de la salud responsable que soy de que no se han bajado las cifras. Tenemos que seguir cuidándonos insistentemente porque el virus persiste en el ambiente. Estamos en fase 4, en donde de 3 a 4 miembros de una familia, de una misma familia, de una misma casa, se están viendo afectados. Y quienes se están llevando la peor parte siguen siendo los adultos mayores. La doctora aseguró que el virus continúa remetiendo sin bajar la guardia en la población nicaragüense, por lo que se debe de tomar responsabilidad social. Las cifras no se han disminuido. Sigo con la misma cantidad de consultas viendo adultos mayores de 8 a 10 por día con COVID, con diagnósticos confirmados. Y lamentablemente en los adultos jóvenes, por decirlo así, sabemos de que el virus, ellos van a lograr sobrellevar la enfermedad de un impacto no tan fuerte como lo hace el adulto mayor, que el virus inicia de manera brusca y termina en un fallecimiento en la mayoría de los casos. De los pacientes que he visto, sí, sí, verdad, he tenido también casos de personas adultas mayores, hablemos de 70 a 80 años que han logrado sobrellevar la enfermedad. Estas personas quedan con secuelas, no crean que quedan en un 100% con el mismo ritmo de vida que tenían antes. Recordemos las secuelas que deja COVID, entre ellos la fibrosis pulmonar. Y recordemos de que son personas, de que ya tienen una larga trayectoria en su vida. Si son personas crónicas, ya hay un deterioro a nivel de órganos, a nivel de pulmones, entre otro tipo de complicaciones que no pueden llevar el mismo ritmo de vida que llevaban anteriormente. Entonces los jóvenes es un tema de conciencia y responsabilidad social, de que tenemos que seguir protegiéndonos para evitar llevar el virus a nuestros hogares y contagiar a personas que son vulnerables a él. Para Noticias 12, Castalia Zapata. ¡Gracias!